hola que tal una vez más los amigos de la banda Lirio si que si andamos con todas las pilas puestas aquí en Mazatlán Sinaloa con toda la actitud señores ahorita vamos a hacer un tour por el acuario y toda la cosa a disfrutar y está haciendo un poquito calor pero con todas las ganas ánimo así es para que lo disfruten ánimo vamos a ver esto adelante saben que es esto tenemos nuestro acceso para los que gusten venir de vacaciones al acuario 115 pesos que me duele la frente a pesar de que hay mucha gente en 5 minutos compramos nuestros boletos rapidísimos nos formamos muchas gracias a la producción por informarse recomendación está bien padre ahí vemos los primeros pescaditos allá bueno así se empieza a ver el acuario hay que hacer movimientos a ver ya estoy en el delvín ya estoy en el delvín y el pobre borrioncillo que ya se enamoro y el pobre como pudo los alambres rompio y la ingranta calandria después que la saco tan luego se vio libre y el pueblo abuelo y el pueblo abuelo ah ya a ver está en gran calandria A ver si lo varen miren 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 a sin ropa No pongan esas figuras, porque luego la gente loca como nosotros las tratamos de imitar. Desde 1980 está el acuario aquí en Nostatlán. Ahorita estaba leyendo allá afuera. Hasta que vengo a alguien parecido a mi sección Alcatrín. Ahí tenemos un pez dormido. No usar flash, no usar flash. Ya lo quitamos. Preguntaron que aquí se parece el tiburón, que a uno de la Lidio. Ah, no vino. Dicen el chaca. A la salada nos vinimos a... Ahí dice, miren. Peceras de agua salada. Salada. Tú hablas y yo hago el fondo musical. A ver. Tuvimos un sirenito. Usamos el año de casados. Con la cara de... Nada. Y la cola de... Y tiene otro olor, olor diferente, de veras. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Las niñas. Se está mandando besos. Es una esquina que tiene ahí guardada. Pero cuando ellos se sienten amenazados por algún pez... Ahí está. Esta pecera es del pez invisible. Si lo pueden checar, miren. Normalmente la gente inteligente sí lo ve. Pero... Qué bonito pez, la verdad. Ah, no. Ah, no es cierto. Es una culebra pequeña. Morena... Morena maquiao. La arena de... Baja la marea. Te amo. Te amo. Te amo. Yo creo que era un pez invisible. Ahí está. Ahí está abajo. Estoy exactamente en el aire acondicionado. Pero huele como a... A carnicería. Así a pez. Donde venden. Encontramos a... A Nemo. Su nombre es pez payaso. Más conocido por la película. A Nemo. Se creó. No puedo guardar. Pero desperté. Con su tanga. Nada más. Su beso. En el espíritu. Patrín. ¿A quién se parece de la banda? Este pez. Oye. El perrotototil. A Tony Barajas Virio. El tarolero hizo catarola. Pero ese es el pez alacrán. Este es el pez. Este es el pez. Este es el pez. Este es el pez. Está muy padre. Muy padre. Buena experiencia. Para que vengan. Conozcan. Y convivan con los pez. Miren. Que bonito. Esta pecera. Le dicen. La pecera. Del solitario. Venga. Como pueden ver. No hay nada. Saludos. Hasta aquí. Hasta aquí mi reporte. Producción. Que tal eh. Oye. Aquí tenemos. Más chido. Fíjate. El pez trabajador. El pez. El pez. El pez espada. Hay uno que se parece a mí. El pez espada. El pez espada. Ese. El de los bigotillos. Como de cantinflas. Nomás que hoy me lo rasuré. Oye, el amo. ¿Sabes cuál es? Me asustaste. ¿Sabes cuál es el pez que usa corbata? Ustedes saben cuál es el pez que usa corbata. El pescuezo. Salomero, me asustó en vez de contarme el chiste, me asustó, cantiflazo. ¿Qué está haciendo? Chido, ¿cómo está haciendo ustedes o no? Oh yeah. Lo que pasa es que no me lavé las manos ya. Me están haciendo pediquio. ¿Saben cuál es el pez que da leche? El pez que da leche. Ahí le ponen el pezón. Tengo una tición. Don Meño trae unos lentes. Y se puso en la entrada del antro. Fíjate, vamos al antro. ¿Cuánto el antro? ¿Amenores, verdad? ¿Su credencial? No tengo, háganme el paro. Dale. Me la van a creer. Buenas noches, buenas noches. No, no. No, no. No, no. Oiga, ¿por qué él sí lo dejó dentro y no le pidió credencial? Ah, él es el patrón. Háblele, quiero hablar con él. Hablar con él. ¿Por qué? ¿Por qué no quieres hablar con él? ¿Le queremos pedir chamba? No, no, no. 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 ¿Por qué él lo dejó dentro ahora? Porque, no sé. Según. Vamos, a ver. No, vamos. Vamos. Venga. Wow, venga. Estamos aquí adentro del museo. Aquí del dueño, de mi compa Guillermo. Así es, ¿no? Vamos a ver a todos sus parientes. Coleccionando, coleccionando a todos mis parientes. Como hueso. Como hueso. Como hueso. Vamos. Por eso aquí en Mazatlán dicen, ¿cómo andas? No, pues como hueso. Sí, por eso. Yo soy muy famoso aquí en Mazatlán. El más famoso que compa hueso. Este es un excreste de ballena. Esto. Calvito. Calvito. No sé si lo conozcan. Usan mucho para los calvos y todo eso. ¿Cómo se llama? Este... No es brócoli. Es como el brócoli. ¿Cómo se llama? ¿Clechuga? No. El brócoli de mar. No. Este... Coliflor. Esta es la coliflor. Ah. Coliflor de mar. No es brócoli. No es brócoli. Sí, no es brócoli. Sí, no es brócoli. Sí. Mira. Ustedes saben cuál es el pez, que se va al último. Sí. Es el pez cierra, mira. Es el que cierra, es el encargado. Sí, el encargado. Así. Así. Este es un flotador para el mar para que no llegue a un nivel más alto, con esto es como con los pinacos, con eso jugaban los peces, también en sus cuartos los peces tenían lámparas, pelotas, estas son las cápsulas de los peces, las grandes, para cuando se enfermaban de la tomas o algo así, ganas super plásticas, de la tortera. Guanajuato lindo estado y capital, con sus calles hay leyendas y hay historias, la presencia de un estilo colonial, aunque lejos siempre estás en mi memoria y a tus suelos en un día regresar y pasearme por tus pueblos y ciudades y gozar de tu cultura y tradición, saborear una cajeta de celaya o pasearme con mi amor allá en León, que bonito es ir a Guato y Salamanca a paseo y San Francisco de Trincon, salvas tierra que ricas con tus guayabas, como extraño a Silao y Amorollón, la grandeza del Bajío, pan de mi Dios, sí que sí. Vamos a ir a agarrar a besos a las focas, pero lo que más preocupa es que es un foco, es una foca macho, un foco. Pues yo no voy a batallar porque darle un beso a una foca es como darle un beso a mi sexismo. ¿Se oyeron? ¿Quieres cámara? ¿Quieres cámara? ¿Listo? ¿Quieres cámara? ¿Listo? Le siento bien chido, oye. Vamos a incindiar a mi corazón. No, es que comió cebolla. Ay, como cuando le di el primer beso a mi sexismo. ¿Qué te eres hijo? ¿Si prende? Si prende. Ya hay una foto, hay una foto. Ah, está chido, la neta. Ah, está chido, está chido. Muy bien, demasiado bien. Muy cálido el clima, la gente y bien a gusto la neta. De maravillas, de maravillas. De verdad, cada vez que venimos a Mazatlán, me siento a todo dar. No le hallo ni un pedo a Mazatlán, de verdad. Aparte de que ya es como nuestra segunda casa, cada avenida aquí a Mazatlán. Nos llevamos buen sabor de boca, conocemos cosas nuevas. Siempre probamos los mariscos, el ceviche y todo, está de lujo. Enorme, enorme, agradecidos, agradecidos por la vida, con todo lo que se nos ha cruzado. Y más, de estar en el bello puerto y de darle Mazatlán. Hola. Hola. ¿Le explicas tú o le explico yo? Como ya estamos acostumbrados en cada video, hacemos algo de retos. El día de hoy, aquí en el acuario, vamos a hacer cuatro retos que nos tienen que tocar a fuerzas, a fuerzas, a cada uno de nosotros. Vamos a empezar mi sección y yo. Así que vamos a echar un volado y... El reto, el reto es el siguiente. No, no, no digas el reto. No, no digas el reto. Ya depende de quien le toque. Ya depende de quien le toque. Va a algún lado. Lo que uno quiera. Aquí tenemos la... Pues es que... La Jorge que da fe y legalidad de estos concursos. Águila al cerro. Dale. Águila. Sello. Águila. El reto es el siguiente. Mi sección va a agarrar desde allá, todo este camino, se va a desabrochar la camisa, toda. Se la va a remengar de las mangas, se va a hacer un moñito aquí y va a ir gritando. Soy gay, soy gay, soy gay, soy gay. No, no mames. Sí, sí, sí. Hasta allá, hasta la entrada que está hasta allá. Qué buen reto me puso mis secciones. Qué buen reto me puso mis secciones. No, sí, sí, sí. Ando bien nervioso, nunca me he hecho esto. Porque estoy en su aire. Y luego de luego... Sí, llévatelo para que... Desabrochate la camisa y arremántate las manos. ¡Volvete a bravo! Desabrochétela. ¡Soy gay! 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 ¡Para de repente! ¡Hasta allá, hasta allá! ¡Que soy gay! ¡Soy 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 gay! ¡Ay, no es cierto! ¡No, no sé! ¡Soy gay! ¡No! La verdad, lo bueno de todo esto es que sí es en serio. Y... ¿Sí es en serio qué? Un saludo para toda la comunidad. Ok. Exactamente. No, sí, con todo respeto. Bueno, quedamos que el volao era porque mi sección empezaba. ¡Soy te amemos! Pero, fuerzas, los cuatro tenemos que perder. Es que vaya con cuatro muchachos y les diga que si les regalan un beso en el cachete, por favor. ¿Cómo está? Este... Mire, estamos haciendo un reto y la verdad, un tipo que... a ver si me puede dar un beso aquí en el cachete. Es un reto nomás, un reto así, rapidito, así. Así nomás. No más. Así como las pocas marinas. Es que tiene que ser hombre. Tiene que ser hombre. Así, así nomás, así. ¡Dele, dele! ¡Dele, dele, dele! ¡Besos! ¡Ustedes! ¡Uno! ¡Uno! Me retaron a que tenía que darme. ¡Réjale, dele, dele! ¿No quieres? ¿Otro? Me pidió un favor, yo les quiero pedir un favor. Estamos haciendo un reto extremo, extremo. Pero ocupo... No, no, no. Ocupo un beso aquí. Échale. ¡Aaah! ¡Rabro! Ya, bueno, ya, bueno. Me retaron que usted me tiene que dar un beso aquí en el cachete. ¿Ah, sí? ¡Rapidito, rapidito! Sí, sí. Échale, 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 échale. ¡Aaah! ¡Ya! T Heremiento. ¡Bueno! ¡ 색idos! Engineeroso, aquí, lineel... ¡TenPSב�'. ¡Lle, dale, dale! ¡TenPSCat'mal! ¡Es el último! ¡Es el último! ¡Por favor, Mara! ¡Tienes mil pesos! ¡Un beso aquí en el cachete! ¡Si quieren aquí! ¡Aquí, en el cuello! ¡Aquí. ¡Si quieso! ¡On botas! ¡Nó botas! ¡ onlar, nos mandan! ¡Un beso aquí en el cáccete, es un reto! ¡Eooah! ¡Alright! ¡R bekommen! ¡Reto cumplido! ¡Reto cumplido! Lo pueden ver en el canal oficial de Luz Records Anda Lidio, busca ahí Pues mira nomás Lo bonito que está En lo personal, el mejor que he visto De hecho, nomás veis No, pues de lujo La verdad, es un acuario muy completo Tiene muchas cosas bonitas Aparte, no nada más Se vas a ver en un acuario Todos los peces, de toda Parte de la naturaleza, y la verdad que Está muy bonito Así que, el video Hicimos aquí, reaccionando A este acuario, aquí En Mazzaplan, y para que lo chequen Allí en el canal oficial de Luz Records En Youtube, visitelo, visitelo Está muy chingón, este Para que vea, como dice Catrin Animales exóticos Lo que puede decir, ¿no? Cocodrilos, concas, peces Extraños, la verdad Nunca había visto yo Mancarrayas Mucha variedad, se lo recomendamos Cuando vengan a Mazzaplan, visiten el acuario Y aparte, uno aprende mucho Porque mira nuevas especies Yo pensé que se llamaba Nemo Y no, se llama Tres Payasos Por decir un ejemplo Pero aparte, es recreativo Hay muchas cosas Padres, así que, los invitamos A que vengan a Mazzaplan Chequen este video en el canal oficial De Luz Records en Youtube Active y denle like a la campanita ¡Animo! Mira, estamos en Mazzaplan El motivo Algo viene bien chido, la neta Para que estén pendientes Andamos seleccionando, junto con la empresa Los temas de nuestra próxima grabación Andamos checando ya papeles Para chequear la ida a Estados Unidos La gira Y, no sé, algo chido Para que estén pendientes Y nos digan Y va a estar muy bueno aquí Bueno señores La verdad es que fue Algo muy extremo Que nunca habíamos hecho A parte, en el escenario Nos ponemos contentos No, en el escenario Nos ponemos contentos y todo Pero es bien diferente Aquí, en el acuario Que buenos retos Puedes checar esos retos Con muchísimo gusto Está uno de los protagonistas Que te llevo al Oscar Te llevo al Oscar Te llevo al Oscar Te llevo al Oscar Puedes checar el video Allí en el canal oficial de Luz Records Y también en el de nosotros La grandeza del Vajillo Vandalirio La primera sección de retos Aquí la concluimos Después vamos a hacer un Versus Meño contra Valdomero Esto no termina aquí Aquí no termina Con todos los de la banda Vamos a estar haciendo retos Todo sea por ustedes Todo sea por ustedes Saludos Ánimo Que soy casado Mamacita 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 Amacita 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 Amacita